Amigos, los alcanzaré en cuanto asegure el barco. Bien. Salieron de la nada. Hey, me pregunto si saben del Red Lion. Bueno, al menos ya no serán un problema. ¿Qué? ¿Sobrevivieron al choque? Son como cucarachas. ¡Aplastémoslos! ¡Aplastémoslo! ¿Quién necesita insecticidas si tengo mi supermenopable? ¡Bien hecho, amigos! Apuesto a que van a venir más. Debemos separarnos. ¿Sindieron eso? ¡Debemos encontrar a Leon antes que ellos! La isla no es muy grande. Pero nos queda mucho que recorrer. ¡Vamos! ¡Mantengan los ojos abiertos! ¡El león puede estar en cualquier lugar! ¿Qué es eso? Sigo presintiendo algo. Es muy raro. ¡Date prisa, Noah! ¡Debemos encontrar al león! ¿Por qué siento que algo nos observa? Eso no lo sé. Pero sé que estamos en la dirección correcta. ¡Miren! ¡Héctor! ¡Son muchos! ¡Espera! ¿Qué pasa? No estoy seguro. Amigos, ¿encontraron a león? Aún no. Pero algo nos encontró. ¡Más X-Force! ¡Hagamos un homenaje a Jake y que se queden viendo todo negro! ¡Buena idea! ¡Sí! ¡Vamos, Ranger Negro Legendario! ¡Ranger Negro Dinotrueno! ¡La cajita Ranger Power! ¡Ranger Negro RFM! ¡Troy! ¡Tenemos que ayudarles! Sí, pero tenemos nuestros problemas. ¡Mira! ¡Mira! Enviaron refuerzos. Debemos encontrar al león antes que ellos. ¡Ah, sí! ¡Power Rangers! Gracias por guiarnos directo a esta isla secreta. Debe contener algo poderoso y será nuestro. ¡Ten cuidado! Lo que encuentres podría morderte. ¡Ja! Como general, nunca he fallado en una sola misión del ejército. Y esta no será la excepción. ¡Ja! ¡Es hora de acabar con tu racha de suerte! ¡A ellos! ¡Chucan rápido! ¿Eh? ¡Más Rangers! ¿No te extrañaron? ¡Ja! ¡Justo a tiempo! ¡Ja! 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 ¡Ríndanse ya! ¡No tienen oportunidad contra un ejército así de grande! Aún no entienden a los humanos. Enfrentaremos a cualquier ejército, no importa el tamaño. Porque los defensores de la tierra... ¡NUCA SE RINDEN! ¡Ja! 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 ¡Míralo! ¡Esto está mejor! ¡Y esto es mucho mejor! ¡Eso es, amigos! ¡Estamos progresando! ¡Se resisten! ¡Pero no sobrevivirán! ¿Quieres apostar? ¿No oíste la parte de nunca se rinden? ¿Y ustedes no oyeron que no sobrevivirán? ¡Rápido! ¡Ahora que están en el suelo! ¡Aumentemos potencia! ¡No lo rende el legendario Wild Force! ¡Acceso salvaje! ¡Ay, sus gallinas! ¡Miren a mí! ¡Ataquen! ¡Seamos salvajes con ellos! ¡Ya! ¡Hay que desechar la basura! ¡Hay que desechar la basura! ¡Ah! ¡Y eso! ¿Quién tiene hambre? ¡El Wild Red Lion! ¡Es real! ¡Oh! ¡Wow! ¡Es el Sword Red Lion! ¿Se ve feroz? Y muy poderoso Así que lo que quieren es al Red Lion ¡Eso es lo que buscan! ¡Tráiganmelo! ¡El gato está enojado! ¡No! ¡Mantengan la calma! ¡Ese león los sacó a todos de la isla! ¡Están cayendo a la tierra! ¡No! ¡No!